hola qué tal banda cómo están mi nombre es mode gamer y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vengo a hablar algo pero muy importante así que bueno esto no se trata sobre un juego en específico sobre halo o destiny o the townfall se trata sobre la internet no quiero dar un cuento muy largo sobre esto así que solamente me enfocaré en lo importante bueno ayer en la corte federal de apelaciones de eeuu anuló la política llamada neutralidad de la internet lo que daría a los proveedores de internet el derecho de priorizar el contenido de alto tráfico y cobrar por él de acuerdo a su discreción es decir para no se le cuenta un poco más largo que los proveedores de internet tales como telmex o axtel te van a cobrar una cierta cantidad de dinero por ciertas páginas que tú llegas a visitar pero no se preocupen para esto la corte federal de eeuu propuso una idea muy eficiente tienes que pagar por ciertos paquetes de internet en los cuales cada paquete tiene ciertas páginas de internet digamos que en un paquete está youtube el paquete donde está youtube te va a costar cinco dólares más y digamos que el internet que te están ofreciendo te cuesta 29 dólares al mes en renta mensual pero si tú quieres agregar el paquete de youtube te van a cobrar cinco dólares más pero recuerda si quieres el paquete donde está wikipedia tienes que pagar otros tres dólares más es muy sencillo no creo que me están entendiendo por dónde va la cosa realmente esto es algo muy importante porque nos estaría afectando tanto como ustedes como tanto a mí entonces los únicos que saldrían beneficiados de esto es el gobierno y también los proveedores de internet para ellos no estaría mal digo que no quiere más dinero pero realmente nos estaría afectando muy cabrón pero bueno esto está hecho no sabemos muy bien cómo y cuándo va a llegar esto a latinoamérica pero de la manera que llegue probablemente nos va a afectar y tal vez también saquen un paquete gamer en el cual van a cobrar por hacer el uso de playstation network o también como xbox live así que debemos estar un poco preparados para todo esto pero bueno ya veremos qué pasa y bueno banda esto fue todo por hoy es muy importante que este vídeo lo compartan por todos lados compártelo en tu facebook compártelo en tu twitter y también en tus redes sociales como google plus o cualquier otro ok no olvides dejar tu like y tampoco comentar qué opinas sobre esto hasta la próxima y sueña con amorza